Canarias tiene un gran potencial y no hace falta que vengan de fuera a decirnoslo. Sabemos reconocer nuestro clima, nuestra tierra y nuestra mano de obra que marca la diferencia. Los cultivos subtropicales van a experimentar un crecimiento importante y se hace necesario la investigación, buscar la variedad más rentable y menos propenso a ser contaminado por las plagas. Es importante innovar, crecer en técnicas de cultivo para ser más competente y más competitivo. En unas jornadas organizadas por Coplaca, Cajamar y Edicía, para explicar a los agricultores responsabilidades sobre la buena utilización de los productos fitosanitarios, hay que prepararse para competir. Pues Canarias la verdad es que tiene unas condiciones climáticas envidiables y yo creo que Canarias, por ejemplo, tiene muchísimo potencial en el tema de la fruticultura tropical y subtropical. Realmente en España, en la península, en ciertas zonas se está cultivando ya subtropicales con bastante éxito y yo creo que Canarias en los próximos años experimentará un crecimiento importante de los cultivos subtropicales. Yo creo que ahora mismo todo el tema de la fruticultura en España está experimentando un cambio muy importante, una renovación, renovación de materiales, renovación de especies y sobre todo hay que ir trabajando en la calidad y en la concentración un poco de la oferta, para que haya una oferta de un producto de calidad vinculado a una marca de aquí de Canarias. Un volumen importante de ofertas, es decir, que no se esté ofertando el mismo producto por diferentes exportadores, sino que se organicen y se concentren esa oferta, se hagan campañas también de promoción de la fruta, por ejemplo, el aguacate aquí de Canarias está muy bueno, muy sabroso, entonces es bueno que se fuera conociendo la fruta subtropical de Canarias. Yo creo que son todos subtropicales tienen potencia aquí, de hecho, por ejemplo, el mango, hay mejores condiciones aquí por temperatura, que requiere una temperatura mínima de 15 grados para el cuaje de la flor, mejor que en la península y en la península está produciendo mango con mucha calidad. Yo creo que el secreto está en dar con las variedades adecuadas, hacer el manejo intensivo que se está buscando por aumentar las producciones y luego intentar hacer una comercialización asociada a una calidad del producto. Cajamar tiene dos centros de investigación, un Almería centrado en la investigación en los cultivos hortícolas en invernadero y en los cultivos subtropicales y tiene otro, el centro de experiencia de Cajamar en Valencia, en Paiporta, que está más especializado en los cultivos hortícolarios libres y los frutales mediterráneos. Con estos dos centros investigamos en todos los cultivos con un amplio abanico que se pueden dar perfectamente en la comunidad de Canarias y lo que queremos es todo el conocimiento que hay generado, trasladarlo a los productores de aquí para que lo puedan poner en práctica. Está claro que el sector alimentario sufre evolución constante y hay que estar innovando. Entonces, lo que sí es muy importante es ir innovando en técnicas de cultivo, en variedades y que el modelo de producción no pueda estar estable, sino que está en constante evolución. Todas esas innovaciones son las que nosotros estamos trabajando, viendo qué prácticas, qué tecnología y qué manejo y es lo que tratamos de trasladar, sobre todo en estas jornadas, por ejemplo, como la jornada que tenemos hoy aquí en Tenerife o ayer estuvimos en Gran Canaria. Ahora mismo hay que producir lo que demanda el mercado. No podemos producir algo que el mercado no lo demande. Entonces, tenemos que ser capaces de producir con unas técnicas que sean, además, respetuosas con el medio ambiente y más sostenibles, que es lo que está demandando el consumidor, pero tenemos que hacer nuestras explotaciones que sean rentables produciendo las cosas que está demandando el consumidor. Lo que más ha influido en el cambio, en la reconversión del sector es las exigencias de la sociedad en general, pero eso no solo es de la agricultura, en cuanto al respeto medioambiental, a la seguridad y la trazabilidad en el uso, de tal manera que los productos fitosanitarios utilizados en la agricultura es el sector más regulado, mucho más que la medicina humana y, por lo tanto, con garantías de seguridad para el consumidor. Y eso es lo que ha hecho que los productos actuales no sean productos que valgan para todos, sino que son productos muy específicos, productos poco persistentes y productos compatibles con la lucha biológica y con todas las otras herramientas de control, porque ya no se controla solo con productos químicos, sino que se utiliza productos químicos, además de toda otra serie de batería de medios de control de las plagas o de las enfermedades. Es muy importante que los medios estén presentes en jornadas como la que tenemos hoy, donde lo que se habla o se viene a explicar es cómo utilizar bien los productos fitosanitarios y cómo conseguir el equilibrio entre los beneficios obtenidos con el control de plagas y enfermedades y con unos riesgos que siempre sean tan bajos que no tengan ningún impacto medioambiental o en la sociedad. Eso es lo que es importante que se transmita a la sociedad para que no tengan miedo al uso de una herramienta, que es como todas las otras herramientas de nuestras vidas, todas conllevan siempre un riesgo en la utilización, pero si se utilizan bien dan muchos beneficios. Desde el 2009 hay una directiva europea aprobada de uso sostenible de fitosanitarios, lo que quiere decir es usarlo sostenible al final es con sentido común. Y esto tiene varios aspectos importantes. Uno, todos los agricultores tienen que pasar una formación previa, o sea, tienen un carnet, no lo puede aplicar alguien que no esté bien preparado, todos los agricultores tienen un asesor que les indica cuándo hacerlo y todos tienen que seguir la gestión integrada de plagas, que es muy sencillo, es prevenir, vigilar y actuar solo cuando es realmente necesario y con las medidas correspondientes, todo tipo de herramientas, entre los productos químicos. Y a partir de ahí, teniendo en cuenta que también es obligatorio pasar una inspección de todos los equipos de aplicación, tenemos el que lo usa, sabe usarlo, es un profesional, tiene un equipo de total garantía y tiene una serie de pautas de utilización para evitar que vaya al vecino, o que vaya al suelo, o que vaya al agua, etc. De esa manera se puede conseguir el equilibrio, pues es como conducir un coche. El coche es una máquina que hay que manejar con precaución, pero si usted está preparado, tiene un carnet, el coche tiene medidas de precaución, se consigue un uso sin riesgo. Hay que echar la parte correspondiente, porque no se puede tirar dinero, no se puede tirar, echar más, muchas veces es echar más al suelo y eso es perder el dinero y además podría tener un impacto medioambiental. Tampoco hay que echar la mitad, porque hay una cosa muy terrible que es que si se echa muy poco, que pasa como a la medicina humana en los medicamentos, se pueden generar resistencias, entonces las pocas herramientas que quedan, que hay que reconocer que de mil que había en el 2003, ahora quedan unas 300 para toda la agricultura europea y todas las plagas y enfermedades, las pocas que quedan hay que mantenerlas para que sigan dando su beneficio y su rentabilidad económica por los años.